Nuestra sección de la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ya estamos recibiendo muchas preguntas a través de la ventana destinada para ello. Recuerden que pueden hacerlo a través de esa ventana de preguntas o a través de la ventana de chat. Y como Dayana lo decía, a lo largo de la presentación estaremos respondiendo a esos interrogantes. Así que les agradezco la paciencia y el acompañarnos esta noche. Bien, nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con un video de nuestra institución, de Arbitros College. Les voy a mandar el enlace a través de la ventana de chat. En este momento todos deben poder acceder a ella. Así que les agradezco que hagan clic sobre ese enlace para que veamos el video de Arbitros College. Es el primero en la lista de reproducción que tenemos en ese canal de YouTube. Así que dos minuticos para que veamos ese video y ya entramos a hablar de Arbitros College en la ciudad de Vancouver. Muchas gracias. ¡Buenos días! Gracias. 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 de verlo para empezar con nuestra presentación oficial sobre Arbutus College. Perfecto. Excelente. Creo que ya tenemos por aquí algunos comentarios donde nos indican que ya acabaron de ver el video. Igual el video se los vamos a enviar con el resumen y la presentación de toda esta sesión para que quienes no hayan podido verlo en este momento lo vean en un momento más adelante. Entonces, vamos a entrar en materia de Arbutus College que es una de nuestras dos instituciones educativas en la ciudad de Vancouver. Me presento nuevamente, ya Dayana lo hizo, pero para quienes están uniendo en este momento a nuestra sesión, mi nombre es David Arango, soy el director regional de Mercadeo y ventas para Arbutus College y Accent School of Management en la ciudad de Vancouver. Vamos esta noche a hablar sobre qué hace especial a Arbutus College. Vamos a hablar sobre los programas que tenemos disponibles en nuestra institución y vamos a hablar de cuáles son esos requisitos de admisión y cómo Viajes y Viajes los pueden ayudar a llevar a cabo este programa de Estudia y Trabaja en la ciudad de Vancouver en Canadá. Les recuerdo para quienes también se nos están uniendo en este momento que las preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo de la presentación. Así que vayan dejándolas en a través de la ventana de preguntas para responderlas en unos momentos más. Así que nos vayan a preocupar porque no las respondemos de manera inmediata. Vamos a tener varias pausas a lo largo de nuestra sesión para hacerlo. Entonces, Arbutus College es una de nuestras dos instituciones en la ciudad de Vancouver. En Arbutus, ¿en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en programas de inglés y nos enfocamos en programas de preparación académica con una fase de práctica en la que ustedes van a poder poner en práctica todo lo que aprendieron durante ese primer componente académico. Y a esa segunda fase la llamamos una fase productiva. ¿En dónde estamos? Nuevamente reitero, en la ciudad de Vancouver no tenemos otras sedes en Canadá. Y la segunda institución de la cual vamos a hablar también a lo largo de la presentación se llama Accenda School of Management. Y en Accenda nos enfocamos en programas de licenciatura o pregrado. Son programas universitarios en dos áreas específicas. La primera es negocios con cinco énfasis y la segunda es administración hotelera. ¿De acuerdo? Entonces, esto, estas son las dos alternativas educativas que tenemos en la ciudad de Vancouver para ustedes. Y ya vamos a empezar a hablar de qué es lo que hace Arbitus College especial. En primer lugar, esa diversidad de programas que tenemos. Ofrecemos programas a nivel vocacional que son programas estudia y trabaja los cuales les van a permitir a ustedes no solamente tener esa experiencia académica sino también les van a permitir acceder a poder ayudar a mantenerse mientras están haciendo ese programa de estudios y aprender cómo funciona el sector empresarial canadiense y particularmente en la ciudad de Vancouver. Nuestra ubicación es privilegiada porque estamos a tres minutos de la estación del SkyTrain. Esa estación es la estación de metro en palabras sencillas y les va a permitir a ustedes desplazarse desde y hacia sus casas y desde y hacia los trabajos en Vancouver de una manera muy fácil y muy rápida. Esa ubicación también es especialísima porque van a poder buscar trabajo muy fácilmente van a poder hacer las compras que necesiten porque estamos en el centro financiero en el distrito financiero de la ciudad de Vancouver. Entonces una ubicación fundamental para que ustedes tengan la mejor de las experiencias. En nuestro college tenemos 400 estudiantes con un promedio de edad de 26 años y la mayoría de estas personas son profesionales jóvenes que están buscando llevar a cabo una experiencia académica y laboral en Canadá. Tenemos estudiantes desde los 16 años hasta algunos de más de 40 años así que es un rango de edades muy interesante que les va a permitir a ustedes también tener esa experiencia y ese contacto con personas que están en diferentes momentos de su vida. Sin embargo el promedio de edad es de 26 años. Ahora ¿quiénes son esas personas que están estudiando en el college? Básicamente la mitad del college son chicos de América Latina y de Europa como lo pueden ver en la gráfica en la diapositiva en este momento y la otra mitad son estudiantes de China de Corea de Japón del sudeste asiático que compone estudiantes de Malasia Tailandia Vietnam Indonesia Filipinas entonces un grupo estudiantil muy interesante que les va a permitir a ustedes compartir intercambiar culturalmente y poder llevar a cabo esa inmersión tanto en el idioma como en una de las cuatro áreas que manejamos algunos otros valores agregados que tenemos en Arbitus College son el horario me parece importantísimo y a lo largo de la presentación iremos revisando ese tema porque es muy importante porque tenemos que ofrecerles flexibilidad para que ustedes puedan lograr trabajar y poder solventar muchos de los gastos que tienen en Canadá otro valor agregado muy interesante es el pathway o la progresión entre Arbitus y Accenda ya hacía una breve introducción de Accenda más adelante también lo vamos a revisar en detalle y ese pathway les va a permitir a ustedes hacer una transferencia de créditos muy interesante para extender sus estudios y su estadía en Canadá con qué fin con el fin de residir de manera más larga o permanente en ese país otro beneficio es que estos programas tienen unas becas muy muy grandes para estudiantes de América Latina y eso es un beneficio clave de manera que ustedes puedan pagar esa esa colegiatura otro valor agregado también interesantísimo es la doble titulación que tenemos en dos de nuestros programas en el programa de hotelería y turismo y en el programa de comercio internacional y ya más adelante revisaremos cuáles son esos entes acreditadores así que un sinnúmero de valores agregados una gran oportunidad para llevar a cabo este programa estudia y trabaja y poder no solamente tener intercambio cultural reforzar el idioma sino también poder obtener ingresos que me van a permitir solventar ese viaje esa es la manera de resumir este programa que lo consiguieron un programa redondo por todos estos beneficios que les ofrece a ustedes como estudiantes ¿de acuerdo? ahora vamos a hablar entonces un poco de los programas y a lo largo de esta presentación iré respondiendo a cosas que tal vez ustedes me están preguntando en la ventana de preguntas o a través de la ventana de chat así que estén muy atentos a todo esto que vamos a ir revisando en este momento entonces ¿qué programas tenemos o qué pueden estudiar ustedes en Arbitus College? pueden estudiar cuatro cosas o cinco más bien hotelería administración hotelera administración de negocios pueden estudiar comercio internacional y mercadeo este último programa que tenemos aquí que es el de traducción e interpretación solamente está disponible para quienes estén o manejen el idioma japonés o los diferentes las diferentes modalidades de este idioma entonces solo lo tenemos disponible de japonés a inglés y de inglés a japonés no está disponible ni para inglés ni para español ni para francés ni para ningún otro idioma ¿vale? entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta que solamente está disponible para quienes manejen este idioma ahora el quinto programa que ustedes pueden estudiar en Arbitus College es un programa de inglés es un programa de inglés que se llama Academic Career English y que es una combinación entre un programa de inglés general y un programa de inglés con propósitos académicos este programa Academic Career English no es un programa que busque prepararlos desde los niveles más básicos o elementales de ese idioma sino que es un programa en donde se va a hacer un refuerzo de los conocimientos que ya se tienen en el idioma para poder hacer luego una transición hacia el programa vocacional ¿cuál es el programa vocacional? pues hotelería negocios comercio internacional y mercadeo muy importante que tengamos clara esa diferenciación ¿por qué? porque para este programa de inglés sí se necesita tener un nivel previo para poder ser admitido ya más adelante haremos precisiones sobre este tema entonces hablaba anteriormente de que uno de los valores agregados más importantes es la doble titulación y esta doble titulación se da en los programas de hotelería y turismo y en los programas de comercio internacional en hotelería y turismo ¿quién certifica? la AHLA que traduce por sus siglas en inglés American Hotel and Lodging Association y en el caso del programa de comercio internacional la FITT el Forum for International Trade Training estos son los entes que acreditan esa doble titulación y ya explicaré cómo funciona y en qué momento se accede a la doble titulación ¿de acuerdo? ahora ¿qué podemos estudiar o cuáles son las dos clases de programas que tenemos en Arbutus College? el primer programa es un programa que es solamente académico es un programa que puede ser corto de mediana o larga duración pero solo se enfoca en estudiar aquí no hay una fase productiva en términos de que se pueda tener acceso a una pasantía un segundo tipo de programa es el programa que tiene dos fases una primera fase que es la académica y una segunda fase que es la productiva en donde en esa segunda fase el college es quien les otorga el trabajo es garantizado y les remunera ese trabajo y la remuneración es la remuneración equivalente al salario mínimo de la provincia de British Columbia que en este momento está en 13 dólares con 85 centavos ¿de acuerdo? entonces dos programas que pueden estudiar en o llevar a cabo en Arbitus Colors el programa que es solamente académico dependiendo de la duración les permite o no trabajar programas de 7 meses en adelante si les permiten trabajar programas de 6 meses hacia atrás les va a permitir solamente viajar con una visa de turismo los programas de dos fases académica y productiva van a permitirles viajar con una visa de estudios que tiene un permiso de trabajo y un permiso de estudios ¿de acuerdo? entonces son estos los dos programas que tenemos en Arbitus College ahora ¿cuáles son las combinaciones de programas que tenemos? entonces miremos la columna o las columnas de color rojo y miremos las columnas de color púrpura o color morado en las columnas de color rojo tenemos las posibles combinaciones de los diversos programas la columna azul nos ilustra el nombre del programa las columnas rojas muestran las dos fases o solamente una bien sea académica o con el complemento de la fase productiva y las púrpura ¿cuál de esas combinaciones existe en los diferentes programas? es decir si miramos la primera línea que es un Foundation Certificate este programa solamente tiene dos meses de duración académica y no tiene fase productiva y solamente lo encontramos en las áreas de negocios mercadeo y comercio internacional desde luego no me voy a referir a traducción e interpretación por las razones que ya les expliqué en el caso de este programa de tres meses de académicos y tres meses productivos solamente existe en el programa de hotelería y turismo entonces de esa manera debemos leer esta tabla ahora se han iluminado en rojo en este momento los programas que no van a generar una remuneración en la fase productiva estos programas por la duración tan corta que tienen se considera que esa fase productiva es más un voluntariado que una práctica entonces los programas 2 más 1 3 más 3 4 más 2 y 6 más 2 en su segunda fase que es la fase productiva no van a generar una remuneración garantizada y se consideran una un voluntariado los programas desde 2 meses hasta 6 meses permiten que ustedes viajen con una visa de turismo el programa 6 meses de estudio 2 meses de voluntariado les permite viajar ya con una visa de estudio con permiso de trabajo ahora se iluminaron los programas que tienen la práctica ahora si es práctica no voluntariado garantizada y remunerada 6 más 6 que lo tengo en negocios y en hotelería el programa de 12 más 12 que lo tengo en negocios en hotelería en mercado y comercio internacional y el programa de 20 más 12 que lo tengo disponible en negocios y en hotelería entonces estos son los programas que les permiten viajar con visa de estudios acceder a permiso de trabajo y a permiso de estudios y poder tener la fase productiva garantizada y remunerada también tenemos programas solo académicos de 12 meses o 20 meses en las áreas de negocios y hotelería y turismo que si les permiten trabajar y si permiten que viajen con una visa de estudios esta parte puede llegar a ser un poquito complicada he tratado de ser lo más preciso posible obviamente cuando ustedes vayan a las oficinas de viajes y viajes ahí harán todas las precisiones a que haya lugar frente a este tema entonces a manera de resumen y para que abramos ese primer gran bloque de preguntas que veo que tenemos muchísimas preguntas muchísimo interés y eso me encanta vamos a resumir este tema de los tipos de programas entonces tenemos en la tabla de la derecha los programas que si tienen permiso de trabajo y si tienen la fase productiva garantizada y remunerada son los de 6 más 6 12 más 12 y 20 más 12 adicionalmente un nuevo programa que lanzamos apenas hace un mes que es el de 8 más 8 en hotelería solamente los programas de la tabla de la izquierda 3 más 3 2 más 1 y 4 más 2 así como el 6 más 2 solamente en su segunda fase se considera un voluntariado y aquí no hay garantía de remuneración los programas de 3 más 3 2 más 1 y 4 más 2 permiten que viajen con visa de turismo solo el de 6 más 2 les va a permitir viajar con visa de estudios y si acceder a un permiso de trabajo ¿de acuerdo? entonces hagamos una pausa hasta aquí para que abramos ese panel para resolver las preguntas que ustedes tienen en este momento que son bastantes a ver por aquí tenemos a Carla ¿cuáles son los requisitos para poder estudiar y trabajar en Canadá? Carla bueno esa pregunta la iremos resolviendo a lo largo de la presentación así que espero que quede respondida hacia el final de la misma ¿en qué ciudad o país se encuentra la matriz del programa? ya lo respondimos Vancouver solamente en Canadá Carla nuevamente ¿la parte de estudio la puedo escoger yo o solo es para estudiar inglés? no ya sabes que puedes escoger dentro de 4 programas hotelería negocios mercadeo o comercio internacional ¿de acuerdo? perfecto por aquí está César hola César hola Cristian Romy Ana Sofía perfecto Frickstar Carolina bienvenida Paula me preguntan por el video el video lo habíamos enviado por la ventana de chat quienes no lo alcanzaron a ver lo vamos a reenviar en el email de seguimiento después de nuestra sesión Paula bienvenida Carla educación superior se refieren a colegio o universidad me refiero a universidad programas de licenciatura o pregrado y maestría Liz bienvenida Carla nuevamente el programa desde cuando inicia las fechas de inicio las tenemos mensuales podemos en este momento pensar que por los tiempos de procesamiento sería para julio septiembre octubre noviembre en 2019 y ya para 2020 estaríamos hablando de enero febrero marzo abril bueno casi que cada mes tenemos un inicio tanto para el programa remedial de inglés como para el programa vocacional Melanie los horarios con respecto a los cursos de inglés y hotelería varían mucho ambos son flexibles Melanie regálame un momento vamos a tener un slide con los horarios y ahí vas a poder responder esa pregunta Rodrigo estoy muy interesado podrían enviarme mayor información a mi correo personal claro que sí Rodrigo un asesor de viajes y viajes se contactará contigo mañana para mandarte una cotización y toda la información que estamos revisando en la noche de hoy Melanie consulta sobre el housing cómo sería podría explicar ese tema por favor sí el housing es algo que revisan o el alojamiento con viajes y viajes directamente lo que sucede normalmente es que toman un primer mes en una casa de familia y después ya ustedes deciden si comparten un apartamento con estudiantes de Arbures o de otros colleges o de otras universidades o si ustedes rentan un apartamento bueno etcétera etcétera Paula ofrecen becas sí ofrecemos descuentos por el tipo de programa recuerda Paula que estos son programas vocacionales estos programas por la duración tan cortica que tienen no las llamamos becas sino descuentos especiales en el programa de Accenda ya que es un programa de pregrado o de licenciatura si ofrecemos una beca de 10 mil dólares Carolina qué nivel de inglés se necesita esa pregunta la vamos a responder en el siguiente slide Ángela cuál es el costo total del programa de administración hotelera depende de la duración si es 6 más 6 12 más 12 o 20 más 12 u 8 más 8 ya es algo que revisas directamente con tu asesor de viajes y viajes Paola si estoy reportada en data crédito puedo sacar la visa bueno mis amigas de viajes y viajes me pueden ayudar con esa pregunta creería que sí pero me corrigen si estoy si no estoy en lo correcto César Caviedes qué nivel de inglés se necesita César ya vamos a responder esa pregunta Carlos ustedes nos pueden enviar el costo de hotelería claro que sí Carlos mañana los asesores de viajes y viajes se van a contactar contigo para mandarte una cotización y para mandarte toda la información que revisamos en esta sesión Andrea yo quiero si quisiera estudiar en inglés qué nivel de inglés debo tener para ingresar ya lo vamos a responder recuerda que una de las restricciones es que debes estudiar inglés más el programa vocacional es decir inglés como remedial ya debes tener nivel intermedio para luego pasar al programa estudiar y trabajar Ángela si el título es de licenciado cuántos años es el programa si tienes ya un título de licenciado en tu país la duración es la que estás viendo en el slide 6 más 6 12 más 12 8 más 8 o 20 más 12 esa es la duración Sebastián ¿es necesario tener título universitario? no puedes ingresar con tu diploma de bachillerato o de universidad a Cristian quiero tomar el programa pero quiero que mi hija de 14 años venga conmigo hay formas de asegurar la estadía del estudio de bachiller Cristian este programa no permite que tú viajes con tus dependientes ¿por qué? porque Arvirus es una institución de educación privada y ese beneficio está solamente dispuesto para las instituciones de educación pública si a nivel de programa vocacional si tú decidieras iniciar en Accenda si puedes llevar a tus dependientes ¿vale? muy buenas preguntas muchísimas gracias creo que he respondido a todo lo que teníamos hasta este momento en esa parte ya en un segundo bloque de preguntas responderemos otras cosas que vayan llegando ¿listo? entonces el permiso de trabajo ¿cómo funciona? el permiso de trabajo funciona para los programas que sean superiores 6 meses esto es lo que nos dice la regulación pero en la práctica los programas deben ser de más de 7 meses para que el oficial consular otorgue el permiso de trabajo entonces ¿en qué caso se otorgaría el permiso de trabajo? en el de 6 más 2 y en el de 6 más 6 entonces ¿cómo funciona ese permiso de trabajo? para esos programas de más de 7 meses durante la primera fase ¿sí? la fase académica vamos a poder trabajar 20 horas fuera del campus en lo que ustedes elijan ustedes son quienes gestionan ese trabajo ustedes son quienes consiguen ese trabajo y ustedes son los responsables por ese trabajo ¿de acuerdo? ya en una segunda fase cuando lleguemos a la fase productiva somos nosotros los que les vamos a conseguir esas 20 horas adicionales para un total de 40 que se pueden trabajar en la fase productiva entonces a manera de resumen siempre y cuando el programa esté cobijado bajo una visa de estudios van a poder tener acceso a un permiso de trabajo que les permite trabajar medio tiempo mientras están estudiando y tiempo completo cuando están en vacaciones o cuando llegan a la fase productiva de esta manera es como funciona el permiso de trabajo en Canadá de acuerdo ahora hablábamos también de esa fase productiva y esa fase productiva es una de los puntos más importantes y de los valores agregados más importantes que tiene nuestro programa de estudia y trabaja en el slide en este momento vemos los programas vemos cuáles son los posibles puestos de trabajo y los posibles empleadores cuando me preguntan David y qué tipo de trabajo es es un trabajo básico es un trabajo y en qué tipo de empresa yo siempre respondo puede ser una micro mediana pequeña grande empresa pública privada puede ser cualquier tipo de empresa y básicamente lo que se consigue es una posición en donde puedan aplicar lo que estudiaron en la primera fase recordando que no se buscan puestos de gerente ni de jefe ni de coordinador ni nada digamos que en el segmento alto de la escala organizacional estos son puestos de pasante de internship en diferentes empresas y cómo funciona ese proceso es un proceso de tres etapas en la primera etapa van a reunirse con un asesor de nuestra empresa aliada Stepwest en esa entrevista se les va a preguntar por el programa en el que estuvieron matriculados cuál es la industria que les interesa el tareas que están buscando cuál es la experiencia laboral que tienen en su país de origen o ya han tenido en Canadá porque recordemos que la fase productiva se va a dar en un segundo momento y en esa primera etapa pues ya ustedes debieron haber buscado un trabajo por su cuenta entonces qué tipo de industria les interesa y sobre todo cuál es el nivel de inglés que tienen ese nivel de inglés es fundamental porque dependiendo de si tienen un nivel de inglés alto o de si tienen un nivel de inglés bajo pues van a poder acceder a un tipo de trabajo o a otro tipo de trabajo quienes tengan mejor nivel de inglés pues podrán acceder a trabajos en donde haya más involucramiento con personas más atención de servicio al cliente etcétera si el nivel de inglés todavía no está tan bien pues tendremos posiciones laborales en donde no voy a tener tanto contacto con cliente o con público la segunda etapa es básicamente la entrevista en donde se consiguen tres entrevistas en tres compañías diferentes y de ese grupo de tres entrevistas o de tres empresas ustedes tendrán que escoger una para iniciar el proceso productivo o de la práctica garantizada y remunerada la etapa final pues es iniciar el componente productivo muchos me estaban preguntando sobre cuál es el nivel de inglés que se requiere para entrar a este programa de estudiar y trabajar el nivel de inglés que se requiere es un IOS de 5.0 un TOEFL IBT de 64 un TOEFL PBT oficial pueden acercarse a las oficinas de viajes y viajes a tomar un examen de diagnóstico que nosotros tenemos dispuesto para verificar cuál es el nivel de idioma que deben llevar ese día del examen lápiz borrador y el pasaporte con esas tres cosas van a poder llevar a cabo el examen de diagnóstico y van a poder presentar esa evaluación una vez se ha presentado porque se compone además el examen se compone por una prueba escrita un ensayo se compone por una prueba de listening en donde van a tener que escuchar algunas grabaciones y responder preguntas y una respuesta de gramática en donde se va a verificar cómo está el nivel en esa área una vez me lo envíen lo evaluamos en Vancouver y en 48 horas estaremos entregando a viajes y viajes el resultado de manera que ellos les transmitan uno de tres escenarios el primer escenario es que tuvimos admisión directa el segundo escenario es que vamos a necesitar algunas semanas de inglés si ese es el escenario que se da vamos a ofrecer un descuento del 50% para este componente de inglés mucho cuidado con esto en donde la semana normalmente vale 330 dólares canadienses y el valor baja a 165 dólares canadienses importantísimo mencionar que y todo esto pues está indicado en los contratos si ustedes como este programa se está manejando en paquete inglés más estudia y trabaja si no toman el componente estudia y trabaja deberán pagar al college lo que se les dio como descuento importantísimo que tengan esta parte en cuenta para su planeación general y un tercer escenario es el que nos van a decir mira David tú no tienes el nivel de inglés que se requiere no estás en intermedio entonces ahí ¿qué hacemos? vamos a matricularnos en un college de preparación del idioma para que luego hagamos un paquete entre ese college y Arbutus con el programa estudia y trabaja así que de esa es la manera en la que vamos a configurar el programa cuando no se tiene el nivel de inglés que es un programa como ya les decía que se llama que tiene una duración de 27 horas a la semana es un programa intensivo y las clases son de lunes a viernes de lunes a jueves en la mañana y en la tarde y los viernes solamente en la mañana y ya más adelante vemos un horario para que puedan verlo gráficamente vamos a hacer una pausa para responder preguntas este será el segundo bloque de respuestas que vamos a dar para que ya entremos a hablar de los pathways entre Arbius y Accendam entre nuestra segunda institución y ya iniciemos a hacer el wrap up de nuestra sesión en la noche de hoy de acuerdo entonces quedamos en Christian tenemos acá otra pregunta de David tengo tecnología en educación quiero aplicar para el English Career tienes que aplicar recuerda al programa estudia y trabaja y pero no puedes aplicar solamente al programa de inglés Angela mi hijo de 18 años quiere estudiar mercado puede ingresar al programa si aceptamos estudiantes desde los 16 siempre y cuando se hayan graduado del bachillerato o colegio Catherine mi inglés es básico entonces estoy interesada en un curso de inglés por nueve meses un año agradeceré indicar si podré trabajar todo ese tiempo durante los programas ahí si ya el permiso de trabajo se activará Christian ustedes nos pueden apoyar con el proceso de accenda claro que si Christian los asesores de viajes y viajes están capacitados en el manejo de los procesos de admisión de ambos programas Carla cuánto cuesta Carla no teme adelante ya vamos a hablar de los precios en general Melanie si yo hice el FCE hace dos años igual tengo que realizar nuevamente Melanie si tú tienes la certificación oficial del FCE y no tiene más de dos años de antigüedad puedes utilizarla para solventar el requisito de admisión siempre y cuando cumpla con la equivalencia de 5.0 en el IELTS Jenny soy venezolano y me gustaría su sería Jenny puedes comunicarte con las oficinas de viajes y viajes en la ciudad donde estés si seguidamente Julián precios más adelante lo revisaremos Jenny algún inconveniente con la edad no Andrea necesito una carta de aceptación de la institución claro Andrea necesitas la carta y esa carta la consigues a través del asesoramiento de viajes y viajes Yasmina el permiso de trabajo es en cualquier área no hay restricciones para las profesiones reguladas esas profesiones reguladas son medicina odontología leyes enfermería arquitectura psicología entre otras Kevin quiero estudiar en Australia y soy licenciado en análisis de sistemas Kevin nuestros amigos de viajes y viajes con el mayor de los gustos te pueden hablar también de nuestra institución Stratfield College en la que sí tenemos programas relacionados con tecnologías de información en Sydney o en Melbourne pero nuestro enfoque el día hoy es Canadá así que ya es un tema que resolverás con ellos más adelante Jenny estoy en Bolivia vale entonces chicas si me regalan los datos de contacto de viajes y viajes en Lima para pasárselos a Jenny se los agradezco o los pueden colocar en la ventana de chat Camila o Paula que tienen acceso a la ventana de chat nosotros 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 aquí les vamos respondiendo y se los ponemos por el chat y también en la zona de respuesta les vamos a dar la información gracias Camila bueno última pregunta antes de continuar Alicia para las personas que no hablamos nada de inglés hay programas en Estados Unidos o en Canadá sí en ambos países el proceso es comunicarte con un asesor de viajes y ya es para que te expliquen cuáles son las opciones que hay para estudios en programa de idioma y Ángela estamos en Lima excelente bueno ya como bien Camila nos lo decían van a colocar los detalles de contacto de la oficina en Lima para que ustedes se puedan contactar listo entonces ahora continuemos con el tema de los pathways que es un pathway un pathway es simplemente pasar de una institución a otra en este caso entre Arbitus y Accenda me refiero a Accenda y hago mucho énfasis en Accenda pues porque nuestra segunda institución hace parte del grupo educativo y pues es la que más promocionamos pero también tenemos pathway con otras instituciones como FDU como Montana State University IMI University University of Canada West entonces ¿cómo funciona? el estudiante debe tomar un diploma en hotelería o en administración de empresas de seis meses o de ocho meses el de ocho meses no está ilustrado aquí porque es un programa nuevo y es un programa muy interesante porque permite hacer transferencia de 21 créditos ¿de acuerdos? ¿de acuerdo? entonces si se hace el programa de hotelería de seis meses se van a transferir hacia Accenda seis créditos ¿cuántos son seis créditos? dos materias cada materia tiene tres créditos eso es casi que un term y en el caso de negocios se transfieren 12 créditos que sería un term y una materia en el caso de hotelería nuevamente ocho meses se transfieren 21 créditos casi que siete materias de tres créditos cada una y básicamente serían casi tres terms o casi un año de estudio el monto la la cuantía del beneficio es en el caso del programa de ocho meses es de más de diez mil dólares y en el caso de negocios o el de hotelería de seis meses sería de alrededor de cinco mil dólares canadienses que se requiere para que ustedes puedan hacer esa transición y a quienes les conviene hacer esta transición y a quienes no se necesita primero indicar desde el momento inicial de aplicación en el application form que se va a o se quiere hacer en el futuro ese pathway segundo tener notas de B más hacia arriba esto que quiere decir B más B perdón B más A A más y A menos esas serían las notas que deben obtener para poder acceder a este pathway y deben mantener un nivel de asistencia de como mínimo el 80% en las diferentes clases que estén cursando muy muy importante tener eso en cuenta entonces para quién es este paso y o quién se beneficiaría se beneficiaría quien tenga como objetivo final un proceso ya de residencia permanente en Canadá porque o tenga un plan de estudios de largo plazo porque una vez se inicia por Arvirus que tiene un requerimiento de inglés más bajito y unos costos más bajitos se hace la transferencia pueden aplicar a algo que se llama PGWP el PGWP es el Postgraduate Work Permit y básicamente es una visa de trabajo de hasta tres años para que ustedes puedan desarrollar esa actividad laboral de manera permanente en Canadá el otro beneficio que tiene Accenda es que si pueden llevar a sus dependientes y pues los dependientes van a tener ciertos beneficios al hacer este proceso en Canadá otra cosa muy interesante de Accenda es que Accenda permite a quienes ya tienen un programa de estudios superiores o estudios universitarios a nivel de pregrado o licenciatura hacer una transferencia de créditos en programas que sean afines a la administración de empresas o a la hotelería entonces quienes ya tengan ese programa profesional en su país de orina en Colombia en Perú en Ecuador etcé además hagan el programa de Arbitus pues van a poder llevarse casi que hasta dos años de transferencia de créditos bajando el programa de Accenda de cuatro años a dos años así que beneficios inmensos de hacer de y de iniciar el proceso con Accenda School of Management son dos perfiles distintos en Accenda necesitamos un IELTS de 6.5 y el costo anual es de alrededor de 16.000 dólares canadienses en Arbitus tenemos un requerimiento de IELTS de 5.0 y los costos están desde 3.000 dólares hasta los 15.000 dólares canadienses por casi tres años de estudio entonces hay unas diferencias sustanciales en precio y en requerimiento de inglés entonces depende de cuál sea mi perfil por iniciar por un lado o por el otro y de cuál sea mi objetivo personal al final del día también entonces ya vamos a iniciar el wrap up de nuestra sesión de la noche de hoy respondiendo por qué estudiar en Arbitus primero estos programas maravillosos que tenemos de con los dos componentes el componente académico y el componente productivo adicionalmente el programa de inglés que es un programa de refuerzo y de preparación para que tengan éxito en su vida profesional en Canadá con cuatro programas comercio internacional mercado de hotelería y negocios dos de los cuales tienen doble titulación a través de estos entes acreditadores que ya les mencionaba el FITT en el caso de comercio internacional y la HLA en el caso de hotelería y turismo desde luego que contamos con las acreditaciones a nivel gubernamental y a nivel de industria para las dobles titulaciones aquí está a lo que me he referido a lo largo de la presentación nuestra tasa de satisfacción está en el 97 98 por ciento y se basa en los servicios estudiantiles en el currículo en los horarios en la calidad de los profesores y en el cuidado que tenemos con nuestros estudiantes y en este slide vamos a ver el beneficio más importante que tenemos en nuestros programas en Arbitos Colors y es la posibilidad que tenemos de que estos programas sean autosostenibles recordamos estas dos tablitas ¿cierto? en la primera tenemos los programas que sí tienen la fase productiva garantizada y remunerada y en la segunda los que tienen la fase productiva como un voluntariado ahora tenemos en la parte inferior un estimado de ingresos o una visualización de cuál es ese potencial de ingresos que podemos tener en Arbitos College durante la primera fase que es la fase académica vamos a tener la posibilidad de trabajar 20 horas esto ya lo habíamos revisado esta posibilidad esa posibilidad ya revisamos de tener el salario mínimo era de 13 con 85 y el salario promedio con el que nos hemos encontrado que nuestros estudiantes están ganando es de 15 dólares la hora si hacemos todas las operaciones 15 dólares la hora por 20 horas a la semana por cuatro semanas pues vamos a obtener 1200 dólares canadienses de ingreso mensual potencial durante esa primera fase obviamente aquí debemos multiplicar por 6 meses o por 12 meses o por 20 meses o por 8 meses que sería el otro programa que no está aquí ilustrado entonces un ingreso potencial de 1200 dólares canadienses durante la primera mensual durante la primera fase y ya para que ustedes sepan pues cuál es el total de el ingreso potencial pues multiplican por 6 8 12 20 y en la segunda fase que es la fase productiva nuevamente tenemos un salario promedio de 15 40 horas a la semana por cuatro semanas el ingreso mensual potencial es de 2400 dólares canadienses entonces hagamos un ejercicio con el programa 6 más 6 si tenemos 2400 en la fase productiva por 6 meses son 14 1400 y luego a eso le sumamos 1200 por 6 meses son 7200 más 14 1400 tenemos un total de 21 600 dólares canadienses de ingreso potencial bruto menos 6770 que para quienes me estaban preguntando cuánto vale el programa de negocios en 6 más 6 tenemos un ingreso potencial total de 14 830 entonces nuestro programa es autosostenible si este dinero que ustedes se van a ganar les va a ayudar a pagar su manutención en Canadá si en gran parte de acuerdo entonces este es el beneficio más 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 grande que tiene nuestro programa y es esa posibilidad de generar un ingreso mientras se estudia en Canadá de acuerdo para quienes me preguntaban los horarios los horarios son 9 de la mañana así 3 y 20 de la tarde de lunes a viernes y en las noches de 3 y media a o 6 de la tarde solo para el programa de hotelería recordando que el programa de inglés no tiene clases los viernes en la tarde de una vez cerremos el proceso de admisión haremos el último bloque de preguntas de la sesión de la noche de hoy que se necesita para aplicar se necesita un documento de aplicación que lo obtienen en viajes y viajes el pasaporte escaneado la copia escaneada en español no hay que traducir absolutamente nada del diploma de colegio bachillerato o universidad de pregrado o de licenciatura y el nivel de inglés que lo pueden demostrar o con nuestro examen de diagnóstico o con uno de los exámenes oficiales que ya veíamos en esa gráfica IELTS TOFOL IBT TOFOL PBT Cambridge FCE CFE etc. Una vez se reciban esos documentos pues emitiremos contratos ustedes firmarán esos contratos y se hará un primer pago que es el depósito para poder obtener la carta de aceptación ya los montos y las fechas en las que se deben hacer estos pagos pues lo revisarán con su asesor de viajes y viajes una vez se haga ese pago recibirán la carta de aceptación y podrán iniciar el proceso de aplicación a la visa bastante simple no hay que traducir nada así que es muy fácil aplicar estos esta era la información que tenía para ustedes en la noche de hoy ahora abro nuevamente el panel para responder estas preguntas que tenemos nuevamente aquí en la ventana de preguntas de acuerdo y ya les recuerdo que a través de la ventana de chat Camila les ha dejado las direcciones de las oficinas de viajes y viajes para Lima para Bogotá y para Quito en Ecuador vale entonces revisen en la parte inferior del panel de control tienen un espacio que dice chat ahí Camila le está dejando toda esta información y le está dejando los emails y demás a través de los cuales deben comunicarse de acuerdo entonces seguimos preguntas María Fernanda el programa de estudio y trabaja que tiempo dura María Fernanda tienen muchas duraciones y son las que ya revisamos a lo largo de la presentación soy César soy ingeniero electrónico o alguna alternativa de estudio por el área de tecnología no todo está muy enfocado hacia negocios y la recomendación pues sería para que puedas acceder a todos estos beneficios de hacer un programa que te complemente César Carolina soy de Quito Ecuador me ayudas con los contactos Camila ya nos los dejo en la ventana de chat Jenny no hablo nada inglés pero soy profesional de la salud que limitantes hay debes empezar por lo básico que es aprender el idioma Jenny Cristian si adquiero un crédito para demostrar la sostenibilidad económica y poder aplicar dicha deuda me afecta el proceso no es algo normal que hacen estudios los estudiantes para poder viajar al exterior Isabel por favor me pueden enviar toda información a mi correo electrónico gracias claro que si Isabel envíanos tu correo para que nuestros asesores en viajes y viajes se comuniquen contigo Carlos con más de 35 años que desean estudiar una carrera universitaria desde cero mira aquí depende mucho se supone que el conocimiento de una carrera profesional tiene una vigencia de 10 años es decir que si tú te graduaste más o menos a que será los 21 años y tienes 35 y quieres hacer otra carrera universitaria es más que viable Angela una vez culminado el programa y graduarse de licenciado tienen contactos para poder trabajar y adquirir experiencia allá en Vancouver o en otra provincia ese proceso ya lo debes hacer tú eres la que consigue el trabajo tú eres la que debe gestionar toda esa parte laboral porque esto ya es el proceso de postgraduate work permit no estamos hablando del programa de estudio y trabajo Melanie se puede aplicar el programa en pareja al de Arbutus no cada uno debe aplicar por separado en el de Accenda sí porque se pueden tener dependientes Julián si soy grado de tecnología en gastronomía puedo aplicar al PAPO y claro que sí puedes hacerlo por ejemplo en hotelería te recomendaría la versión 8 más 8 Jenny puedo estudiar en hotelería desde cero claro que sí a nivel vocacional o a nivel de en Arbus o a nivel profesional en Accenda Romy Ecuador Camila ya nos dejó los detalles de la oficina de Quito en Guayaquil Camila ya nos va a dejar esa información Jenny cuál es el procedimiento debo cancelar antes de ir claro que sí ya los asesores de viajes y viajes te hablarán sobre cuáles son los requisitos financieros y en qué momento se deben esperar los pagos Carolina el examen diagnóstico tiene algún costo sí debes iniciar el proceso con viajes y viajes hacer los pagos de los fís administrativos y ya haces en ese momento el examen de diagnóstico César cuánto está el examen de viajes y viajes y dónde podría realizarlo lo haces en las oficinas de viajes y viajes y primero debes hacer el proceso oficial de vinculación con viajes y viajes para ventana de chat en cali colombia donde los encuentro otro César camila si nos puedes dejar la dirección de la oficina de cali también y también pueden ingresar camila por acá nos dice a www viajes y viajesexperience punto com y al final de la página están todas las direcciones para quienes no puedan verlas en la ventana de chat bueno tenemos las últimas preguntas puede poner en la pantalla de los requisitos claro que si puedo poner la pantalla de los requisitos ya lo hacemos precio del programa de hotelería varía de la duración el de 6 más 6 tiene un costo de 6.770 el de 8 más 8 tiene un costo de 8.090 dólares canadienses ya con todos los descuentos Ana Sofía podría explicarme el tema del pago de las 20 vamos en un momento a ello Liz info el programa detallado 8 meses debes comunicarte ya con tu asesor de viajes y viajes Pia tengo 19 años y deseo estudiar un pregrado claro que si Pia lo puedes hacer en Accenda School of Management vamos a responder las últimas 5 preguntas para que ya vamos haciendo el wrap up de la sesión Kevin tengo experiencia en turismo de 4 años puedo tomar el programa de turismo y tengo conocimientos en inglés excelente pues podrías hacer transferencia de créditos si ya hiciste un programa profesional en tu país en caso de que no pues empiezas el programa bien sea en ArtVirus o en Accenda desde cero en hotelería excelente Ana Sofía me podría decir una información más profunda al correo el tono claro Ana Sofía los Sebastián en temas de residencia no puedo entrar porque no soy un consultor oficial en migración ya esos temas los tienes que revisar con una persona que tenga una licencia para ello Carol por favor enviar información el equipo de viajes se comunicará contigo Mitch va a grabar este webinar para volver a revisar claro que sí Liz cuántas horas puedes trabajar como estudiante y eso desde el primer mes estudios y 40 en vacaciones cuando se estudia inglés nunca se puede trabajar ¿de acuerdo? Pia bueno ya respondíamos esta ¿te ayudan con bolsa de trabajo? Sí en el programa estudia y trabaja en donde la fase productiva es garantizada si vivo en Canadá durante siete meses estudiando en una academia de inglés después de ese tiempo voy a aplicar un préstamo de Canadá para poder pagar un Ese es el primer requisito Andrea no puedo ver los datos por favor me ayúden ok sí lo vamos a enviar y última pregunta César por favor puede enviarme toda la información al correo claro que sí César te vamos a poder enviar toda esa información al correo electrónico vale perfecto bueno igual les recuerdo para quienes nos preguntan por todas las oficinas viajes y viajes en Colombia tiene oficinas en Bogotá Medellín en Perú estábamos en Lima en Ecuador en Quito y en Guayaquil así que recuerden que Camila les estaba diciendo en la ventana de chat que pueden entrar a la página www viajes y viajes experience punto com y en la parte inferior encontrar las direcciones de todas las oficinas que tiene viajes y viajes en América Latina obviamente pues también en Australia pero nos referimos a las de América Latina bueno muchísimas preguntas se quedan algunas sin responder ya el equipo de viajes y viajes se comunicará con ustedes me devuelvo un par de cosas que me pedían por aquí creo que era bueno a esta parte de los estudios y del potencial de ingreso este potencial de ingreso se calcula con base en el salario mínimo salario mínimo de la provincia es 13 con 85 pero el salario medio con el que los estudiantes están accediendo a sus prácticas es de 15 dólares la hora entonces 15 dólares la hora por 20 horas a la semana por 4 semanas pues te da un ingreso potencial de 1200 ese ingreso es el que recibirás mensualmente y reitero potencial porque pues va a depender de tu nivel de inglés va a depender de cómo te muevas de si consigues un trabajo o el otro este es el ingreso mensual que podrán obtener durante cada uno de estos 6 meses o 12 meses o 20 meses u 8 meses dependiendo del programa que ustedes elijan de acuerdo entonces esa es la manera como funciona esa digamos que esa estimación del potencial de ingreso que ustedes tienen como estudiantes internacionales de acuerdo creo que me pedían devolverme a vamos a ver pago de 20 horas ya requisitos claro que sí y esta pregunta me la decía Mitch requisitos devolvámonos a los requisitos los requisitos de admisión son application form un documento de aplicación pasaporte copia escaneada del diploma de colegio o universidad a nivel de pregrado licenciatura y la prueba del nivel de inglés esos son los requisitos que debes presentar para poder hacer tu aplicación al programa de estudia y trabajo listo bueno entonces ya con esto vamos por terminada nuestra sesión de la noche de hoy les agradezco por todas las preguntas por el interés por la asistencia y por habernos acompañado a lo largo de esta charla en donde hablamos de los programas de estudia y trabajo entonces recuerden que el programa de estudia y trabajo en Arbutus College les permite acceder a una fase académica hacer mejoramiento del idioma tener esa experiencia de ese intercambio cultural y también llegar a una fase productiva durante la cual van a poder tener una remuneración beneficios de este programa práctica garantizada y remunerada autosostenibilidad del programa fechas de inicio variadas precios muy interesantes hablamos aquí solamente del programa 6 más 6 y 8 más 8 pero para quienes están interesados acérquense a las oficinas de viajes y viajes para que puedan hablar ya de sus casos personales y les muestren todo el listado de precios que por temas de tiempo no podemos presentar horarios muy flexibles requisitos de admisión súper simples y una ciudad que siempre compite con Melbourne en Australia por tener la mejor calidad de vida en el mundo así que desde ya muchísimas gracias espero verlos muy pronto en Vancouver y hasta una próxima oportunidad no sé chicas de viajes y viajes si quieran dar algún mensaje de cierre antes de que ya hagamos el wrap up de nuestra sesión claro que sí Pauli tú te puedes conectar ya bueno el mensaje para todos es cada caso es diferente entonces pues nosotros no les podemos decir miren el programa vale esto porque muy seguramente cada uno de ustedes tiene un interés diferente tiene una fecha de viaje programada diferente tiene unas intenciones diferentes de viaje entonces realmente lo que yo les recomendaría es hay muchos canales de comunicación con nosotros ustedes pueden ir a las oficinas si no están en alguna pues también damos asesorías por Skype si entonces pues que eso no sea un limitante para no empezar digamos a hacer todas las averiguaciones pertinentes para que ustedes puedan iniciar con este proceso vale este college realmente ofrece muchos programas y es muy flexible entonces realmente se puede adaptar muy fácil a las necesidades de cualquiera de ustedes vale Cami no sé si tengas ahí alguna otra alguna otra cosita por añadir sí pues muy importante que sepan cómo se pueden contactar con nosotros que es la forma pues la más adecuada es que hagamos la asesoría para poder detallar como las necesidades de cada persona nosotros tenemos la página que les escribí para que ingresen y ahí están todas las direcciones no se las puede copiar todas pero es viajes y viajes experience también nos pueden buscar así en Google y nos pueden encontrar más fácil también le pueden escribir a Pauli a pcaicedo arroba viajes y viajes punto com punto co y le dejan todos los datos y mañana se contactarán con ustedes o otro medio donde tenemos los tenemos digamos actualizados de todo lo que está pasando es en arroba estudios en el exterior en facebook y en instagram digamos que ahí les contamos mucha información de valor que les puede servir en este proceso y digamos retroalimentarlos para que lo hagan correctamente eso sería todo pues agradecerles por estar en esta sesión online nosotros pues periódicamente las vamos a seguir haciendo para pues lo más importante es que ustedes tengan digamos todos los conocimientos necesarios y se asesoren bien de cómo realizar este proceso correctamente y nos vemos entonces en una próxima ocasión gracias David por tu charla estuvo muy muy buena muchas gracias a todos gracias gracias a ti Camila y a Paula de todo el equipo de viajes y viajes y recuerden que se deben contactar este es el paso a seguir este es el next step contactarse con las oficinas de viajes y viajes en Perú en Colombia o en Ecuador para que puedan tener esa asesoría si en algún momento quieren volver a hablar conmigo a través de las chicas o chicos de viajes y viajes podemos hacer una nueva cita y podemos hablar ya más en detalle de aspectos que como bien Paula lo decía son muy personales y pues que debemos abordar de una manera individual nuevamente mil gracias y nuevamente los espero muy pronto en Vancouver hasta la próxima chao 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 chao